Un día me levanté, tenía un dedo en la mano, pero como mi pata, me miraba, no sabía qué hacer. Bueno, agarro un tenedor, me lo pongo a pinchar, lo pincho, lo pincho, nada, salió sangre, pero no me dolía. Lo pongo un rato en el fuego, viste, y digo que justo, tengo el cumple de mi vieja hoy, qué fecha importante para mí. Y dije, ah, bueno, lo tapo con una bufanda, voy, llego y ya estaban ahí, ya todos medio en pedo, nadie se dio cuenta. Pasamos bien, buena torta, al día siguiente voy al hospital y le digo, doctor, no sé, me salió esto, eso está para cortar, me dice. No lo había visto, estaba cociendo a una persona, pero no lo vio, doctor, qué es, qué, este dedo extra large que tengo, para cortar. Y, pero no, ¿se podría hacer primero algún estudio, analizar algo, viste, antes de chequearlo? Sí, ¿querés? Acá sacamos la tomografía computada, colesterol, cómo está yendo al baño, todo, dale completo, 370 lucas. ¿Cortarlo? ¿Cuánto está? Dame 20, tengo ese rucho ahí, lo liquidamos. Y en ese momento se asoma el que lo estaban cociendo, viste, me mire y me dice, yo te lo corto por 10. Apa, digo 10, y se ponen a pelear precios con el doctor, dame 8, 7, no tenés el rucho, voy a buscar uno al auto, 5, chicos, momento. Tengo 530 pesos, ¿qué podemos hacer? Bueno, dale, me dice el doctor, agarra ese rucho, viste, lo está por cortar, y el dedo escribe, agarra una lapicera así, escribe solo, así, se pone a escribir, y pone no me mates, porfa. Wow, 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 dice el doctor, momento. No me dijiste que tenía conciencia. No, no sabía, me estoy entrando acá nomás. Y dice, a ver, pará. Mirá esa letra. Mirá lo que es. ¿No te das cuenta? ¿Qué? Pude ser un gran, gran doctor. No sé si es solo eso, digo, no habrá que estudiar, formarse. No, mirá. Le da un bisturí, tenía ahí una persona dormida, creo, no sé por qué, para operar, y el dedo agarra y toc, pero un samurai hizo suc, suc, lo cortó, lo abrió, lo cerró, todo enseguida. El doctor dice, es la persona más rápida que vi, laburando en mi vida. Salvo la piba de corriente que tenemos que se zarpa de café y no la para nadie, pero después, es él, es increíble. Sí, digo, pero eso está bien cerrado porque está como sangrando. No importa, son detalles eso, lo que importa es la letra, ya tiene todo adentro. Y empezó a lograr ahí, hicieron unas batitas a medidas que le quedaban muy bien, atendía. El doctor lo vio, lo vio como que podía ser, viste, él su sucesor y pasarle, pasaba cada vez más pacientes y él poder seguir su verdadero sueño, viste, que era pasar música. Trajo un equipito, puso unos cosos ahí. Y aparte tengo todo mi nombre artístico, todo, me dijo. Que es DJ Doc, le digo. ¿Cómo sabías? No, no sé, estoy tirando. Tuve 15 años pensando eso. Bueno, no importa, sí, es DJ Doc, mentámosle. Che, pero se puede hacer acá música, poner algo. Sí, yo hice el 15, mi nena acá no se dio cuenta nadie, estamos bárbaros, tranqui. Y empezaba a poner música y se armó, viste, se armó la fiesta, se corrió la bola, viste. El éxito de las operaciones era 50 y 50, estábamos ahí. Pero bueno, igual la gente quería ir a ver qué era esto nuevo que estaba pasando, viste. Y hacía cola, se lastimaba a propósito, inventaba operaciones para formar parte. Y se volvió como muy grande, empezaron como a ampliar, viste, los equipos, las cosas. Le digo, che, guau, ¿no se está yendo un poco de proporción? ¿Por qué? Me dice el dedo. No sé, te mandaste a hacer un cartel tuyo de 5 metros que dice, soy un dios. Y al lado uno que dice, laburá porque te cago trompada, ¿no es como mucha presión? ¿No? No. Y estuvieron como en una fiesta eterna, no frenaban, no bajaban, no dormían. Y el dedo tuvo como una etapa orgiástica, viste. Había pibes, ibas, porteros, vidos gatos. Que para mí no hay razas, géneros, edades, me dice. Qué lindo, le digo. Son todos agujeros. Gapas queda mejor si decís solo la primera parte. Y le metieron, le metieron, le metieron. Pero bueno, en un momento el doctor dice, che, yo ya hace 3 meses que estamos con esto. Ni avisé en mi casa, viste, que yo no volvía. Calculo que estarán preocupados, ¿no? Me llamaron. Ninguna vez. Pero, no, dice el dedo. Si estamos a un toquecito de romper el récord guiner de la fiesta más larga. Nos queda un año y medio. ¿Estamos? ¿Estamos? Hay que aceptar la muerte de todo, dice el doctor. Le tocó una vena, viste, algo, porque se puso, se nota que se puso más tenso, todo recto. Y le hizo así. A mí me parece que hay que aceptar que tu sed list trecno-tropical. Ojo. Como mi operación de vesícula. Ojo. Estuvo flojito. Ah, el doctor rompió todo el equipo de la mierda y se fue. Lentísimo se iba. Claro, hace 3 meses que ni se sentaba. Estaba, ah, que incómodo. ¿Te ayudo? No. Déjame. El dedo dice, perdóname. Ya está. Está todo dicho. Tardó una hora nomás para dar la vuelta ahí al pasillo. Por lo menos ya no lo vimos. Y ahí ya no fue lo mismo. Se notaba que era un dedo con un cuchillo. No funcionó, viste. Traté de poner música un poquito del celu. Se vació el pabellón. Le mejoró la letra y lo echaron del hospital. Estuvo tocó fondo, viste. No comía, se dejó la barba. Tenía una uña carcomida. Estaba, entró en un delirio místico entre no comer y coso que hablaba con Dios o la licuadora, no sé. Pero era todo para ese lado siempre. Y un día me levanto y me apunta. ¿Qué pasa? Le digo. Me apunta. Me apunta, me apunta, me apunta. Salgo a la calle y empiezo a ir para dónde. Empezamos a caminar, caminamos, hacemos dedo, caminamos. No metemos en un bosque, bosque, bosque. Adentro, 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 adentro. Y en el medio de la nada. Una cabaña. Voy y toco la puerta. Me va a ver una chabona. Te estábamos esperando, me dice. Pasá. Me levanta la mano y tenía una oreja en la mano. Y paso y estaban todos. Ahí era como que había otro dedo, una costillita, un pedazo de hígado. Había una... Ahora una anita tenía el testículo derecho. Le habían vendado los ojos. Era la hamber. Pero toda la convención, viste. Me dice, sos el último. Ahora estamos completos. Te estábamos esperando a vos. Ay, no sabía. Hubiera traído algo para tomar. Y bueno, se juntan todo. Tratan de armar ahí la pizza, viste. Como ahí todo cosa. Y empiezan a hacer unos sonidos. Calor, así para colmo. No pasó nada. No. Pensé que con estar todos juntos ya... Ya estaba, che. Che, yo hace siete años estoy esperando, dice la nalga derecha. ¿Qué hacemos? Abrimos un vino, dice la nariz. Y destapamos un vino, viste. Relajamos, dejamos de forzar todo. Y quebramos. Nos vamos a dormir. Al día siguiente, me levanto y no tenía nada en la mano. Wow. Nadie tenía nada, nadie. Nadie. La nenita, viste. Pudo ver por primera vez. Salimos y estaba el coso. Ahí como en todo. Sentado, viendo los arbolitos. Era un muñeco de cinco metros. Me acerco y le digo... Hola. 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 ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a la ciudad con nosotros? No. Siempre entro uno allá y... Y mira lo que es esto. Esto me llama, la naturaleza me habla. Me voy a quedar acá. Y voy a coger árboles. ¿Cómo? Le digo. Mira que ahora acá yo voy a coger todos los árboles que pueda. Para borrar, charrocaría. Es mi destino. ¿Coger árboles de cogerlos? Sí. Sí, fructalmente, pero no puedo. Mira cómo le pega el sol a ese tronco. Ay, ay. Ya, ya. Es mi destino. ¿Seguro? Sí. Bueno. Fíjate de no... Rasparte mucho. Y se fue a coger árboles. Tuki, tuki, uu. Como si... Ah, si no hubiera mañana estaba... Hizo cuatro en cuatro minutos. Tranqui, que nadie te ocurre, eh. Bueno. No sé tampoco si... Aparte si al árbol... Le gusta, ¿no? Bueno. Si me parece un árbol embarazado, vemos cómo la hace ahí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!